hola que tal bienvenidos al canal mi nombre es Ana Hacher para los que no me conocen y el día de hoy tan muy ronca babies, vamos a decir tu voz ya no es tan chillona como siempre o bueno ramas bien es chillona pero ronca bueno una cosa como fea pero pues vengo está lleno malilla de la garganta y bueno ya voy a dejar de hablar porque ya saben que empiezo lo chido aquí es que les voy a mostrar una tienda de gorras que están bueno lo que les diga de genial así que acompáñenme y aquí estoy con May que supongo que lo deben de conocer y si no pues preséntate May a ver ¿qué onda los chicos? ya nos han visto de la tienda de Kimping en los vídeos de ExpoCats y varios lados todo relacionado con gorras y sabes que eso de las gorras ahorita es un boom y qué chido porque aquí Mike bueno tiene muchísimas muy padres y algo importante también es que muchos te ubican por el bueno el vídeo que te hice del otro local entonces luego me han puesto oye que voy y ya no están entonces ahorita le vamos a dar la nueva dirección y ahora sí Mike ya no te voy a interrumpir dale con todo y muestra lo más chido que tengas sí pues más que nada nos cambiamos de local nos fuimos muy lejos nada más cruzando la calle cruzando la calle pero pues ya hay que Anita les muestre cómo quedó la nueva tienda entonces muéstrala a los chicos porque son bien maticiones como yo lo chido lo que tú digas esto les va a encantar no sé ¿cómo estás? siempre ya sabes que siempre traemos gorras chidas buena América ahorita lo que estamos trayendo más hype ya el lugar ya nos da para traer gorras más chidas tipo de estas últimas colecciones de sprint chécate este bordado que trae del dólar o sea es un dólar como doblado pero es un parche entonces la calidad que trae está súper súper chido es una gorra fitted nos llegó en talla grande pero bueno también ok sabes que Mike yo no sé mucho de los términos de las gorras porque ya saben que lo hago ando más metida en lo de los tenis pero me encantan las gorras y cuando yo siempre les digo a amigos que me guste la compro pero ahorita que escuché que dijiste pitted ¿qué es eso? ¿a qué te refieres? porque los que no saben como yo queremos saber ¿qué es eso? dentro de mi era el término pitted es la gorra cerrada la gorra que viene por talla que de hecho es como el término que nada nos puede ocupar la marca si está bajo registro y es hasta su eslogan los creadores de la gorra solo de niño era entonces esto mira que algo aprendimos hoy dale con todo otra vez tenemos bastantes bastantes chidas bajamos un poquito más de exclusivas o con tendencias esta gorra de los dodgers viene con un acabado en zarape igual todo bordado viene con un parche del 50 aniversario y el undervisor también en zarape entonces empezamos a traer prints que la gente pide y que quiere combinar ya sabes que es y que también trae el print en zarape y pues esto lo han pedido bastante bastante ahorita tenemos nostalgia béisbolera tenemos esta gorra que es de el 25 aniversario de la película de sandlot no sé si la has visto la de nuestra pandilla la verdad es que no pero la voy a ver donde los niños vuelan una pelota ah si 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 que sale el perro ya 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 se cual me dijiste es esta película y esta es la frase que le dice baby ruth en el sueño a este jett rodríguez jett rodríguez igual se va a jugar a los dodgers si no me estoy equivocando entonces esta es como la gorra más icónica de esa colección un poquito rara muy bien a mi me encanta porque tu sabes así como que mucho y pues yo estoy media mensa que ya saben que no le entiendo mucho a lo de las gorras pero tu explícame así porque así yo aprendo y también ellos aprenden porque no todos son tan pro así que síguele síguele y mira traemos apenas igual ya llevamos como tres meses en la tienda para el día de muertos pusimos una ofrenda de la mano de el buen Horacio donde incluimos los tenis de día de muertos los tenis que hizo Golgo nos prestaron las gorras que nos prestó gracias a la colección y aparte Golgo nos prestó los amplis mucha gente preguntaba oye y las gorras las vas a tener a la venta no va a haber después de mucho tiempo volvemos a conseguir una de ellas que aquí puedes ver como el registro que siempre le ponen como muy característico el logo que también es una chulada pero esta gorra trae detalles con un undervisor en camo tiger pero que también lo trae adentro en un satín está padrísima de hecho sí sí está muy padre la etiqueta de The Flow entonces es una gorra muy bonita y ya también un tuto de tus cifras de subir cabe mencionar que antes habíamos traído ya toda la colección completa se encuentran, se ponen rápido eso es por ejemplo que dijiste que es difícil de conseguir a ver alguna que tú digas esto es súper difícil de conseguir y que vean los chicos que aquí la tienes y pues le caigan también ay yo no estaba ronca baby ando y con mi hija como gallo Claudio ahorita que fue lo del Flow Fest no sé si recuerdas estos muñequitos o los llegué a hacer con Jowell y Randy si los llegué a ver la verdad es que no recuerdo como que muy bien en donde salían pero se me hace muy familiar esto que llegan como de radio o no sé qué cosas es como la tornanese con un piano y es de la marca Dacolatronic la marca que era de Jowell y Randy pero esta gorra si la produjo Nivera tal cual entonces es como una gorra de reggaetoneros hecha por Nivera pero tiene sus angusias o sea tiene unos es como unos 2014 ah que chido que tengas gorras así que ahorita obviamente ya no los consiguen en cualquier lado si les está captando bien déjenme decirles que hoy no vino Gonzalo porque anda de viaje y me está ayudando otro chico que ahorita se los voy a presentar le dije tienes que salir así que si ven que como que se mueve raro el teléfono es culpa de él yo no sé es culpa de la vista todavía regañándolo como que me está ayudando pero bueno sigamos ya igual otra marca que fue más o menos de estos tiempos con la misma popularidad es la marca de Jones que igual un tiempo como que se chotearon mucho después vuelven los fans de esta marca hay coleccionistas muy duros de esta marca pero este es de los modelos de los primeritos que sacaron o sea si ves estos paneles son en satín las imágenes vienen en satín y ya casi todo lo último que sacó la marca con Nivera eran en snap, eran ajustables esta es de las pocas cerradas que todavía esto está chido o algo más sencillo pero que no debe faltar ¿no? las gorras de los Yankees esta viene con un bordado en la visera que trae los World Series o los años que han ganado la Serie Mundial pero ojo esta gorra es de Japón esta gorra te puedes dar cuenta a lo mejor no se ve mucho pero la tela cambia contra las normales un poquito más como como más gruesa un poquito más brillosita ahorita en la de base tal vez no resalte mucho pero tienen este grabado en el botón toda la gorra que es hecha en Japón viene con ese grabado con ese grabado por ejemplo yo siento que las chicas somos más como de ese tipo que del osito que de no sé esa es mi idea obviamente también hay chicas que les gustan mucho los deportes que no sé los fútbol americanos y así pues también tienes como de todo ¿no? ajá yo siento que eso es como que más cara chicas pero bueno obviamente no es mi percepción yo sé que estoy loca ustedes chicos pueden ponerse lo que gusten mira de que en Estados Unidos la comunidad de coleccionistas hay mucha mucha chava ya que trae más o menos el estilo así de unos sneakers chidos los cargos grávame completo porque hoy traje mi sesb vean y yo vengo con todo el flow a ver May hay que te sumir si andas como que May se dice flow ga macho o que la comunidad de las chicas allá si usan unas gorras hay como las embajadoras de las tiendas de allá si no ponemos cuenta la cultura en las chicas si en las chicas oye vamos a pasar a los pines y parches y otras cosillas a ver espérenme porque ya saben que me he dicho todo esto que onda cuéntanos a ver ya nos brincamos aquí hay a quien la gorra plana no le gusta y se puso en tendencia estos aparatitos que son los los Pure Bands entonces ya sacamos los de nuestra marca de hecho este brilla en la oscuridad pero ahorita hacemos ahí la la pequeña demo pero tú frota estos un poquito en los dedos y checa que pasa frotando así y ve lo que le pasa vean cambia de color entonces sacamos materiales térmicos sacamos materiales glow in the dark ok bueno que a lo mejor por la luz nos va a lucir tanto eso pero este brilla en oscuridad es como el accesorio del accesorio sí es lo que me agrada porque aquí tienes el accesorio del accesorio y entonces está muy muy chido porque ya no traes la gorra como tú sabes por ejemplo esta gorra es de Newera pero como que a Newera no le he hecho tantas gamitas ambas porque es de ya pero como que aquí enfrente no le puso ni letras ni nada y mira el pin ya le da ahí el toque le da un toque entonces eso está padre porque la puedes personalizar y ponerle cosillas a ver síganos mostrando pues mira igual seguimos sacando parches ahorita sacamos estos de OVO sacamos uno de World Series negro con dorado que igual luce muy elegante ok y pues recuerdas que tenemos el servicio de custom con cristales de Swarovski tenemos los parches ya armados ah ok que son bueno estos hay babies espero que se alcance a ver las piedritas y bueno a ver ahorita nos va a mostrar Mike una que ya tiene hecha con los parches la de la criatura la de la bendición ok que así como él cualquiera que venga aquí puede decidir donde ponerle parches en la visera en cualquier gajo donde quieran no hay límites es nada más que lo quieran hacer o sea esto es de tu bebé cuando es tu niño y él dijo ponle aquí 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 y tú le pusiste si él las elegía y él dijo ponle esta aquí y esta y esto me gusta también como este marquito que le puedes poner a la bueno al bordado que dice de New Era porque como que le da ahí le resalta padre que más que más hay que hacer aparte del flag bueno del contorno para el flag es el del Batman ah ok vean así se ve bueno normal como viene la gorra y ya le puedes poner su marquito también ahí con todo el bling bling genial pero no es muy buena estamos del lado de los pines y los parches babies creo que ya cada vez algo menos se está cerrando más la garganta Mike les va a decir todo a ver Mike por favor si ya sabes la especialidad de la casa siguen siendo los pines ahora hemos sacado un poquito más de diseños para las gorras de béisbol aunque no tengo que ver ya tanto con el tema de béisbol es un decoso bueno de los muñequitos es muy fuerte ajá solamente que estos están planeados para que vayan en estas partes ah que es chido como asomaditos como se recarga ahí no bueno como más bien que sale ahí del como asomado de aquí del cuadrito del Batman ah ok de este mismo estilo sacamos en Halloween de las casitas del horror de la ciencia es súper chido igual el muñequito de Krusty hace ahí como que va saliendo como cuando sale de la tele de atrás del sillón es una trapecilla ok entonces hemos empezado a sacar este tipo de diseños así como los tuvieron en ExpoCaps que era el contorno de pedrería ahora sacamos unos con pintura solamente que este también brille en la oscuridad que la lamparita ya no se donde la dejan pero esto tiene que salir ok y la trapecilla le muestra todos los accesorios esta es una nueva línea que apenas vamos a sacar que es de los campeonatos de los equipos viene en un acabado pues muy estilizado en baño de oro pero jugando con altos y bajos relieves a una sola tinta ok pero este trae los 6 años de campeonatos de Jordan aquí están los años bueno aquí dice por ejemplo 92, 93 y así obviamente va sí genial me encanta eso porque son como que todos los accesorios que le puedes poner a tu gorra para que las lunes oye los parches muestralos un poquito de los parches también hemos sacado igual parches de béisbol empezamos a sacar igual nuevos modelos este es un logo de los diablos ok pero es como de los años 50's ah que muy retro entonces es algo muy retro ok ok pero más con técnicas oye y eso por ejemplo si yo lo compro digamos que para la gente que te pide envíos porque no todos viven aquí en CDMX tú se lo mandas es fácil de poner o no que tal si yo no se lo puedo poner no si de hecho el pegamento que trae es muy buen pegamento ok y como el parche es micro bordado viene muy planito ah ok entonces van con calor aquí aunque tenemos la plancha especial tenemos en la página de instagram el tutorial casero para hacerlo con la plancha de casa con la plancha de casa hay quien ha venido a ponerle un piso en la chamarra, en las mangas, en las bolsas y cuando lo ponemos en la visera es con la plancha como la casera no es con esta porque esta madreada o sea esta con rojo ah ok entonces son fáciles, muy fáciles de pegar es que esta muy padre así que ya saben pueden tanto ponérselo a sus gorras o a sus chamarras, playeras, a lo que quieran oye Mike sabes que luego también me dicen oye los precios y así ahorita les voy a decir unos precios de gorras les vamos a dar ejemplos pero dame ejemplos de algunos pines o mas bien desde cuanto empiezan el precio bueno los costos todo porque ya me tragué los precios ok mira los rangos de precios en los pines van desde los 50 pesos hasta los 100 la pieza mas cara ok a ver por ejemplo dinos cuáles son unos de 50 pesos como cuáles aprox y otro del mas caro que tengas para que ellos se den la idea ok tipo los gatitos de la fortuna, las banderas de mexico ok algún logo de cazafantasmas ah los de harry potter esos son como las piezas de 50 el de buka, los de barbie esos son modelos de 50 pesos de 50, ah ok lo mas caros son los contornos o todo el pin que lleva pedrería están en 200 esos están, ah eso es lo de 200 lo que ya es como para alrededor de mi, bueno de loguito y todo el rollo ajá pero por si los de pintura están en 100 y solamente el globo es de 130, o sea los precios son bastante accesibles realmente como que ese me parece muy bien y los parches cuantos? los parches son de 100 pesos cualquier parche, solamente las versiones que trabajamos con Swarovski ya va como de los 290 hasta los 1200 la murakami que hicimos con cristales ah los que ya son con cristales ah ok si pero la murakami casi parece una pieza de joyería pero ahí casi crecen 100 cristales crecen 11, ah que genial, pues eso me parece muy bien y vamos a seguir oye Mike sabes que algo muy importante que tanto tienen duda y luego me preguntan y asi es de los costos dale a los chicos ejemplos de cual es la mas economica, por ejemplo cual es la que tienes mas elevada en costo, intermedios, no se para que se den la idea y aparte de todos modos no te voy a dejar redes sociales, direccion y todo para que le pregunten ahí todo lo que ustedes quieran diles por favor ok, mas nada lo de liga mexicana lo que tenemos mas barato ok que puede ir como los 750 pesos 7.50 ok igual las gorras que andan por ahí arriba andan sobre ese precio una gorra de tomateros que en la tienda tal vez ya ande los 1000 y los 800 aquí todavía las tenemos en 7.50 7.50 ok bueno mas o menos de este tipo y asi obviamente también recuerden que depende mucho desde no se el diseño si son ediciones especiales, la antigüedad de la gorra, bueno todo, todo influye otro ejemplo un intermedio y otra me dices como que cual es el dia que dices ay me va a doler el codo pero dices ay no se intermedios podremos tener gorras como de 950 950 a mi como de este estilo que eran gorras ya dificiles de conseguir por ejemplo esta, bueno yo era esas de la de, luego de hecho en mexico recuerdan ahí cuando te ponian el sellito y el escudo igual una gorra de 1000 pesos una de space yang la de team squad ok entonces son cerradas perfecto y a ver asi ya clavamos cual es como que la poderosa que dices esa es la mascara que tengo o unas dos mascaras que tu digas y tambien sabes que aparte de que dices a lo mejor son las mascaras y todo pero luego son las que mas piden porque hay mucho coleccionista o gente que si busca esas entonces no es como que luego dicen hables con tu bolsillo pero hay gente que si busca esas caras entonces a ver cuales son esta edicion cotton candy de los cubes que es igual de lo mas buscado ronda en los 2100 ok que ya es como que una gorrita de base un poquito mas elevada 2100 ok y las caratas la supreme que esta por el color que es como el mas chido de la coleccion esta en 3500 3500 pero esta si ya vendria son las mascaras como que ya lo mas ah ok les parece que esta de 750 3000 aproximadamente 3500 entonces pues ya saben ahi los coleccionistas caigan a la tienda ahora si vamos a decir todo sobre tienes envios nacional internacional no se tu cuéntales todo porque ellos quieren saber eso tambien todo manejamos envios nacionales a todo el pais a traves de correos de mexico de esta feta si confian en otra paqueteria lo contestamos sin problemas envios internacionales los dejamos un poquito por cuestiones de la cuenta de paypal y como andan las abanas pero ya los retomamos solamente que enviemos por ups o esta feta nada mas como lo mas confiable bueno dependiendo tambien que no haya como tanto problema ahi porque luego tambien como muchos no tienen a lo mejor la confianza de ay es internacional que tal que no me llega no se entonces ahi ya no hay problema correos antes mandabamos mucho por correos de mexico pero tardaban hasta un mes dos meses en entregar si llegaban pero tarda mucho y el cliente se despega entonces sale un poquito mas caro pero es mas rapido y mas seguro esta feta o 8 pies ok y que onda con la direccion dimos las bien redes sociales todo estamos en el centro de la ciudad de mexico estamos en donceles numero 2 en el segundo piso en el local 6 literalmente estamos en esquina con el central igual seguimos saliendo del metro bellas artes pero del otro lado de lejos muy bien pues me parece perfecto mate algo mas que quieras decir porque creo que ya me tardé un montón aqui ya me llegan sin voz no se y ya que esta lleno venganse a dar una vuelta hay bastante experiencia recuerden que ya metimos el producto de las piezas ya podemos lavar las gorras vamos a estar teniendo eventos como el club apenas de 108 costuras con el club de las 6 sims home runs ok por ahi andan todavía las playeras y las gorras que hicimos para el evento parece muy bien ah si porque luego se ven entonces el tipo y todo asi que esten pendientes en las redes sociales ahi les va a avisar hay un tipo y todo que mas ya diles porque ya nos vamos no venganos a visitar de lunes a viernes de 12 a 8 y sábado de 12 a 6 y bueno pues yo escogí estas dos son las que me voy a llevar yo dije tengo que llevarme estas porque saben que amo a Jack y aparte de que sirven para la coleccion porque tengo la de Uribugi donde esta Sally bueno tengo ya algunas de Jack ya las han visto y pues estas me faltaban 40 40 42 42